Música En el brazo de una palma, nació la cisa de leeré Delgaditas de cintura, vive el corazón a leer Al pasar un arrojuelo, a la sombra de un laurel Un canto cabellos lloró, donde se envenió Isabel Ven, querida ven, abrazadas a mi corazón Y con mucho que tú me digas, no es ninguna satisfacción Música 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 Yo me casaría contigo, primero por él sin mí Música Música